Buen día, gracias por continuar en sintonía con Uno Más Uno. De inmediato damos inicio formal a esta entrevista en el primer plano que ya hemos anunciado. Domingo Matías es un sociólogo reconocido en la República Dominicana. También ha trabajado mucho como activista social y político por las mejores causas de la democracia del país. Y ahora está en un rol institucional desde ese viceministerio, trabajando en el ordenamiento territorial. Buen día. Muy buenos días. Domingo, ¿qué es lo que hay? Bueno, tenemos Dana en Valencia. Dana en Valencia. Y aquí estuvimos tres noviembres, no dos. La gente habla de dos noviembres, pero un noviembre en el 2016. Oh. Sí. Nosotros tenemos desde noviembre de 2016 hasta ahora un impacto terrible. No es descartable lo que pueda ocurrir con todo este fenómeno del cambio climático. Y lo que ocurrió en Valencia tiene que ver con cambio climático y tiene que ver con el modelo de cómo se construyó Valencia. Incluso los suelos de Valencia cambiaron la vocación de los suelos incluso hasta de carácter rural, agropecuario, urbano, por suelo turístico. Entonces, ese fenómeno, un fenómeno mundial donde hay un proceso de turitificación de los suelos, que nosotros tampoco escapamos, en República Dominicana, a eso. Nosotros lo tenemos en marcha ya en España, en varias comunidades españolas comienzan a protestar por ese crecimiento que desplaza a las poblaciones locales, en muchos casos, y que además le encarece la vivienda, los servicios, todo, sin que ellos reciban los beneficios adecuados. Sí, el mercado se siente orgulloso de cómo va creciendo el turismo, pero la población es muy afectada. Muy afectada. Y aquí está pasando algo similar, el domingo, aquí lo que llaman, ahora le llaman ecoturismo. El meterse a pueblos que antes no tenían un desarrollo inmobiliario de este tipo y desarrollar, impulsar, pagar la redundancia, ese desarrollo. Y tú te vas a encontrar en casi todos nuestros pueblos, sobre todo aquellos que son montañosos, porque están cerca de las riberas de un príncipe. Tú lo vas a encontrar lleno de proyectos habitacionales para vacacionar. Gente que te compra una segunda vivienda, una tercera vivienda para disfrutar de esto. Y eso se ha hecho sin ningún orden. A veces, sin ningún control de parte de los gobiernos locales, con relación al uso del suelo, ¿verdad? Si se puede o no se puede, cómo se puede. ¿Qué paga de impuestos para el desarrollo de esos pueblos? ¿Qué te parece? Mira, yo creo que nosotros estamos en un momento interesante en el país, con la aplicación de la ley de ordenamiento territorial. No es un proceso a corto plazo, son un proceso a mediano y largo plazo. En el viceministerio de ordenamiento territorial y desarrollo regional que yo coordino dentro del Ministerio de Economía, de MEPIC, tenemos muchos estudios sobre las condiciones de los ecosistemas, de los subsistemas, que tienen que ver con asentamientos humanos, con infraestructura, que tienen que ver con aspectos de gestión de riesgo también. Hemos cartografiado bastante los suelos. Aquí hay una expansión urbana desregulada que está afectando mucho los suelos de vocación agrícola. Aquí hay huellas urbanas que expresan que se está construyendo sobre suelo inundable, sobre falla sísmica. En Santiago se continúa construyendo sobre falla sísmica. En San Francisco de Macorí, un por ciento altísimo de las escuelas y los centros de salud están sobre falla sísmica. Y en ese sentido, desde el Ministerio de Economía estamos estudiando, estamos apoyando muchos gobiernos locales en el ordenamiento territorial. Tenemos un alto nivel de satisfacción con lo que estamos haciendo en ese campo del ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial no es un asunto de un plan operativo, es una estrategia a mediano y largo plazo, pero sí estamos en un buen momento. El país próximamente va a tener diseñado el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, que son las directrices, las políticas sobre las cuales todas las instituciones públicas tienen que montarse en ellas. Y lo importante de esto es que de obligatorio cumplimiento, con un régimen de consecuencias bastante interesante. Lo mismo con los planes municipales de ordenamiento. Estamos trabajando en 13 municipios. Ahora vamos a empezar San Cristóbal, que es un municipio importante. Recordemos que hace un año ocurrió la explosión en San Cristóbal, que tuvo un impacto en los barrios. Y tiene que ver con el mismo problema de tener fábricas peligrosas conviviendo con asentamientos humanos. Por eso lo tenemos en la capital. Sí, incluso aquí donde estamos son suelos inundables, por ejemplo. Entonces, la capital, la manera como se fue construyendo, diseñando, a veces construimos en líneas contrarias a los drenajes. Y se dice, bueno, Santo Domingo se inundó porque no hay drenaje. Es mentira, no solamente puede drenaje, es el modelo de construcción de la ciudad. Porque Valencia no tendrá drenaje, tiene drenaje. Tokio tiene drenaje, tiene. Nueva York tiene drenaje. Todas estas grandes ciudades tienen drenaje. Lo que sucede es que ante la situación del cambio climático, aumento de temperatura, lluvias que aparecen en momentos no frecuentes, imprevistos, el volumen de lluvia en Valencia fueron 500 litros por metro cuadrado. Es una cosa increíble. Pero ahí había ocurrido antes, pero en la historia difícil que eso haya ocurrido. Entonces, el ordenamiento territorial es ordenar, ordenar los suelos según su vocación. Hay que respetar la vocación agrícola, la vocación turística, la vocación ambiental, la vocación residencial. Aquí no se puede seguir conviviendo los suelos residenciales con suelos que tienen una vocación industrial, por ejemplo. Ahora la industria a veces llega primero y después llega la gente. Porque en el caso de Herrera, primero llegó la zona industrial de Herrera, por ejemplo. Y después se robó de... Y después llegó la Isabel Aguiar, que era una avenida residencial, y después se convirtió en comercial. Una arteria comercial. Comercial. Entonces, pero no quiere decir que la industria... En Herrera pocas veces se han conocido problemas con las industrias que están ahí, más allá de lo normal. Sí, porque está en un polígono. Ahora ya ese polígono está teniendo autorización de uso de suelos residenciales. Ya, muchos. Oh, pero fíjate, del otro lado está el residencial Santo Domingo. Y Herrera viejo, que es el Herrera donde hay un cementerio todavía. Claro, claro, claro. Cementerio histórico. Eso es zona industrial. Entonces, las industrias también se van relocalizando en otros lugares. Lo que ocurrió, por ejemplo, con Poliplas. Claro, claro. Que reveló lo que estaba pasando en esa barriada tan vieja. Sí, entonces hay una oportunidad con Santo Domingo 2050, que es un proyecto para utilizar la circunvalación y que eso pueda convertirse en polígonos industriales. ¿Pasan cuatro años hablando de eso? Sí. No, eso llegó hace dos años y se han hecho muchos estudios. Porque no es que eso se declaró y ya al día siguiente se van a instalar las industrias. Pero mientras se hacen los estudios, ya se están instalando varias empresas ahí sin que eso esté marcado dentro del plan del gobierno. Porque se han instalado, que ha podido comprar, que ha podido adquirir terreno. Sí. Hay que regular. Nosotros trabajamos una regulación, se la entregamos a los gobiernos locales, que son los responsables de los usos de suelo. Hay una regulación propuesta. Tienen los gobiernos locales que aprobar. Mira, lo que ocurrió en Valencia, hay un conflicto entre la comunidad de Valencia y el gobierno central. En la comunidad de Valencia, el gobierno central no puede intervenir si no es mediante un acuerdo con el gobierno central. Incluso el presidente de la comunidad de Valencia se descuidó. Se descuidó. Masón se descuidó con el tema. Porque se hizo una alerta del organismo nacional. Pero se le pega al gobierno central. Claro que sí. Claro que sí. Lo que pasó con el Rey y con Sánchez. Y con el presidente Sánchez. No, y la otra polémica, ¿por qué no se ha declarado en estado de emergencia a Valencia? Sí. Se le está atribuyendo la culpa al gobierno central. El gobierno central dice no. Es que es el gobierno local que tiene que hacer. Pero aquí no entendemos mucho el tema de la autonomía. No, porque allá hay autonomía aquí. Exactamente. Pero eso tiene que corregirse. En España tiene que corregir. Y no estoy diciendo que tiene que centralizarse. Pero sí que en caso de esta naturaleza. Haya o mecanismo. Ahora se supone porque en Estados Unidos, que es una nación confederada. En Estados Unidos existe el gobierno federal y el gobierno local. Y cuando el gobierno fuera federal, se voy para allá. Sí, pero eso está establecido en legislación. En el caso de España, la legislación da mucho poder a las comunidades y a los gobiernos locales. No quiere decir que el dar... Pero aquí en República Dominicana, Matías, tenemos problemas serios ya en muchos municipios. Con el desarrollo que han tenido estos municipios. El caso de Jarabacoa. Jarabacoa es una zona montañosa. De ladera. De cerdo. Y de fuente de agua. Hoy Jarabacoa está llena de viviendas por todos lados. Y eso no lo planificó nadie. Y ahora ordenarlo es un dolor de cabeza. Regular eso, ¿verdad? Porque se sigue... Sí. Y nosotros tenemos a Jarabacoa y a Constanza dentro de los municipios prioritarios. Ahí hay que hacer una fuerte coordinación con medio ambiente y agricultura. Porque a nosotros se nos ve como responsable del ordenamiento territorial de los municipios. Nosotros somos acompañantes de los gobiernos locales. Lo que sucede es que como yo tengo un perfil muy del municipalista, se acude a mí en búsqueda de ese apoyo. Es que el organismo que tú diriges es una dependencia del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Sí, pero no... Obviamente, tiene que coordinarse... El gobierno local tiene autonomía. Claro que sí, pero relativa. Lo que pasa es que al ser débiles los gobiernos locales, y yo tener una concepción de que el desarrollo empieza de de abajo hacia arriba, aunque la planificación se da en los dos sentidos, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, nosotros entramos y metemos toda la fuerza. Lo que quiero decir es que hay... Toda la fuerza es voluntad. Sí, sí, toda la fuerza. ¿Los recursos no tienen? Lo buscamos, porque MEPI no tiene los recursos suficientes para poder financiar ese gran desafío. La aplicación de la ley de ordenamiento territorial tiene un costo de 120 millones de dólares aplicarla. O sea, ya nosotros hicimos los cálculos, porque tenemos 158 municipios, hay que hacer 10 planes regionales y el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, que ya proyectamos concluirlo, estamos en la parte que se llama la prospectiva como tal, el modelo de suelo de uso que se requiere en República Dominicana. Entonces, eso, la planificación de ordenamiento no es a corto plazo, como la planificación de infraestructura. Son planificaciones de largo plazo y son de obligatorio cumplimiento, porque tienen régimen de consecuencias fuerte. Entonces, ese desafío que nosotros tenemos, son muy grandes, y además no lo puedo hacer MEPI solo, porque Medio Ambiente también tiene rectoría, y las sectoriales de gobierno tienen responsabilidades, junto con el gobierno local. Los gobiernos locales son muy débiles también. Tú no puedes hacer ordenamiento territorial con gobiernos locales que no cuentan, con oficinas de planeamiento urbano, por ejemplo, y aquellos que no cuentan con los recursos humanos suficientes, con capacidades técnicas, tecnológicas. Pero el gobierno dominicano, este gobierno, ha hecho poco en el fortalecimiento de estos ayuntamientos, de estos gobiernos locales, aunque ha estado manejando desde el Poder Ejecutivo partidas importantes que se le envían a los ayuntamientos. ¿Y por qué no aplica la ley? En cuanto a la distribución del presupuesto. Digamos, el 10% tal vez es muy ambicioso, pero lo dice la ley. Sí, está planteado... Y no llega a un 2. En verdad, no llega a un 1.5. Está planteado una reforma, porque aquí tenemos que avanzar hacia transferir impuestos de vocación municipal a los municipios. Por ejemplo, hay países donde hay un nivel de autonomía financiera alto porque el impuesto a la propiedad inmobiliaria, el IPI, es de los gobiernos locales. Nosotros somos de los pocos países donde el IPI lo maneja el gobierno central. Entonces, hay que hacer una reforma al Código Tributario Municipal. El impuesto al peaje, la tasa que se paga, debe ser compartido entre gobierno local y gobierno central. Hay impuestos... Eso es correcto, pero eso es lo que se podría hacer. Pero es que ahora tenemos la ley que te dice que el 10% del presupuesto nacional debe de ir a los ayuntamientos. y solamente se da 1.5. Y resulta que entonces, por supuesto, eso no da para nada. ¿Qué hace los gobiernos centrales? El gobierno tiene que escudir. Entonces aparece como la ayuda del benefactor, presidente bueno, que le da dinero. ¿Cuándo lo que debería hacer es cumplir la ley? Sí, sí, yo entiendo lo que tú dices. Aquí viene un proceso de descrecimiento prolongado. No ahora, no estos cuatro años. El prolongado desde los periodos anteriores. Incluso la curva... ¿Llegamos en algún momento a un 4? La curva mayor se tuvo en el gobierno de Hipólito Mejía. La curva superior. Muchas gracias. Entonces, yo insisto, para fortalecer el gobierno local hay que ir rompiendo con la dependencia del gobierno central. Claro. Y entonces tenemos que enfocarnos en eso, porque la descentralización es la transferencia de poder de arriba hacia abajo. Entonces hay que comenzar a transferir poder de competencias. Aquí los gobiernos locales no tienen tantas competencias, son mínimas. Nosotros estamos a la cola en América Latina de competencias. Entonces hay que transferir impuestos de vocación municipal. Las eléctricas, las telefónicas, tienen que pagar el impuesto, por ejemplo, a la placa. Es un impuesto de vocación municipal porque es el impuesto al rodaje. Entonces tenemos que hacer una revolución al sistema impositivo municipal. Bueno, eso no nos toca a nosotros. Eso no nos toca a nosotros hacerlo. Nosotros acompañamos en ese proceso. Porque el Ministerio de Economía hace esto. Es como el pensamiento. Pero ustedes pudieran. Pero no tenemos iniciativa en ese campo. Ustedes pudieran canalizar un gran proyecto. FEDOMU, por ejemplo, FEDOMU, la Liga Municipal, tienen esa responsabilidad. Te pregunto, porque tú eres un experto en estos temas. Tienes muchos años consagrados a estos asuntos. ¿Qué ha pasado que FEDOMU, que la Liga Municipal Dominicana, que legisladores que vienen de los pueblos, no han sido capaces de encauzar una legislación que tome en cuenta eso y que ayude a fortalecer el gobierno local? Aquí hay que colocar la agenda municipal de la República Dominicana en el centro, en este momento. Es necesario que la agenda municipal, la reforma municipal, se inserte en la agenda de la Administración Pública Central bajo el enfoque de que el desarrollo empieza en el territorio. Nosotros hemos tenido en estos periodos de gobierno muchas dificultades a nivel de la estructura del gasto, a nivel del ingreso, de déficit fiscal y arratrado. Pero yo creo que en este periodo estamos en un buen momento para que la Liga Municipal Dominicana, para que FEDOMU, para que el mismo MEPI nos coordinemos para debatir la necesaria reforma municipal de República Dominicana en el enfoque de la descentralización fiscal, la descentralización política, la descentralización administrativa. Nosotros no podemos seguir en América Latina ocupando los últimos lugares en descentralización del Estado. Tenemos que resolver eso y hay que empezar. Hay que empezar. Siempre se puede empezar de nuevo, como dice Facundo Cabral. Cabral. Entonces hay que empezar de nuevo con la reforma municipal. Vamos a empezar y cuéntame nosotros, que vamos a acompañar. Y, Domingo, qué rápido se fue el tiempo. Efectivamente. Qué rápido se fue el tiempo. Muchísimas gracias por madrugar. Vamos a hacer una pausa obligatoria, damas y caballeros. Y al regresar, vamos a conversar con el doctor Antonio Siriaco, quien es decano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Gracias. 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 Gracias.